En pleno corazón del centro financiero de Lima, asaltan y matan a tiros a mujer cambista a pocos metros del exclusivo hotel donde se alojan varios mandatarios llegados a Lima para el cambio de mando. La hermana de la víctima, también cambista, resultó herida junto con un lustra botas y un vigilante. Hay que recordar que fue por esa inseguridad que se generó esta ordenanza municipal que desde octubre prohíbe a los cambistas en San Isidro. Buenas noches, bienvenido a 90 Central. Buenas noches. Siguen llegando los dignatarios de distintos países que participarán en la ceremonia de cambio de mando. Ya están aquí el presidente de México, Enrique Peña Nieto, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón. Pedro Pablo Kuczynski dijo tener listo su discurso a la nación, que solo durará media hora. Y para terminar con nuestros informes especiales sobre el gobierno de Ollanta Humala, nos dedicamos a analizar el que quizás sea el factor que despertó más polémica durante los últimos cinco años. La primera dama, Nadine Heredia. ¿Qué papel cumplió? ¿Fue un soporte o una piedra en el zapato para el presidente? ¿Por qué cada cosa que hizo generó cuestionamientos? Se paló esta noche en 90 Central. Además les contaremos estas otras noticias. El caballo que paseaba turistas en la Plaza de Armas se desboca y deja seis heridos en el Girón de la Unión. Gregorio Santos ya está libre tras 25 meses de estar preso sin sentencia. El ex gobernador de Cajamarca dijo que recupera la libertad que nunca le debieron quitar. Los peruanos reciben al Papa Francisco Sumo Pontífice. Llegó a Polonia, la tierra de Juan Pablo II, para la reunión de juventudes. Y estamos listos desde las cinco de la mañana. El cambio de mando lo vivirá por Latina. Las bandas de marcas volvieron a sembrar el terror en pleno centro de San Isidro a solo un día de la toma de mando de Pedro Pablo Kuczynski. Esta vez una cambista fue asesinada a balazos a pocos metros de uno de los hotelos donde se hospedan varias delegaciones extranjeras que asistirán a esta ceremonia. Impotencia y desesperación era lo que sentía la gente a su alrededor. Amigos, compañeros de trabajo y transeúntes. Nada pudieron hacer para salvarle la vida. Esta madre de familia de 46 años murió por resistirse al robo de su capital de trabajo. Yo venía de la clínica, escuché balas, corra, corra, corra. Yo vine al lugar de los hechos y estaba la señora ahí tirada. Esta cámara de seguridad de una empresa de San Isidro grabó el asalto. Son las 5 y 15 de la tarde. Los delincuentes aguardan en esta camioneta ploma y esperan el momento preciso. El robo duró 15 segundos. Bajan cuatro encapuchados. En ese tiempo, encañonan a un sereno y le apuntan a un vigilante de chaleco amarillo al que le disparan en la pierna y se desvanece metros más allá. El blanco era la cambista Gloria Aguirre Vega que, como se observa, intentó evitar que se lleven el dinero de su canguro y terminó siendo asesinada. Su hermana María y un lustrabotas de la zona también fueron baleados. Después de realizar varios disparos al aire, suben al vehículo y desaparecen. Este otro ángulo muestra la desesperación de la gente que, al escuchar la balacera, se resguarda en una tienda. Todos vestidos de negro siembran el pánico. La víctima es arrojada violentamente al suelo. ¿Tiraron al suelo? Sí, yo me tiré al suelo y con todos mis compañeros de trabajo, los clientes también, entraron a la cocina, se tiraron todos, como pensando que era un asalto a nuestro centro de labor. La policía ha tenido que cerrar la cuadra 4 de la avenida Las Begonias en San Isidro. Hasta el momento se han encontrado en la zona al menos 10 casquillos de bala. Los delincuentes no se amilanaron ante las circunstancias. Empezaba el feriado largo, era ahora punta en el centro financiero de la capital. Decenas de personas salían de sus trabajos. Además, el Hotel Westing, ubicado a solo una cuadra, tenía resguardo policial especial por la llegada de las delegaciones internacionales y presidentes para el cambio de mando. Horas más tarde, los criminales abandonaron la camioneta 4x4 en la calle Los Robles, en San Luis. En el lugar también se encontraron casquillos de bala. He encontrado evidencia de sangre en la puerta del chofer y posiblemente esto tendría como resultado la lesión por PAF de uno de los participantes del hecho. El alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, llegó hasta la escena del crimen. Tratificó que continuará con su política de prohibir que los cambistas realicen transacciones en la vía pública, medida que se ejecutará en octubre próximo. La tragedia rondó por el girón de la Unión. Un caballo que llevaba un carruaje con turistas se salió de control y embistió a varias personas. Hubo seis heridos. Eran las dos de la tarde. Todo sucedió ante decenas de visitantes que abarrotaban las calles del centro histórico. Quien llevó la peor parte fue César Zurichaki Saldarriaga, de 53 años. Resultó con fractura de cráneo tras ser atropellado por este caballo que jalaba una carroza en la Plaza de Armas de Lima. Hay un señor que estaba en la Plaza Mayor, parece que a la hora que el caballo ya se ha vuelto loco, lo ha atropellado al señor y solamente estaba él y estaba el que lo maneja. El animal salió corriendo sin control. Según testigos, se habría aturdido tras escuchar un fuerte sonido ocasionado por la caída de la tabla de un estrado. En el camino chocó con este poste de girón de la Unión, lo que evitó que continúe su trayecto y ocasione un accidente mayor. Jesús Cuyas Oca, de 29 años, el conductor, fue auxiliado por los transeúntes. Y acá ha caído el que manejaba eso, ahí ha caído. Hoy confirma que lo que él tiene solamente es una contusión importante, pero no llega a ser ningún tipo de fractura. Otros tres heridos menores de edad que resultaron con heridas leves fueron atendidos en el Hospital de la Solidaridad. Ellos iban al interior de la carroza. La Municipalidad de Lima informó que revocó la autorización a la empresa de calezas que ocasionó el accidente por incumplir las disposiciones contenidas en la Ley de Protección y Bienestar Animal. Ya están en nuestro país varias delegaciones extranjeras que asistirán a la toma de mando del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esta noche llega la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pero ella no es la única autoridad que arribó al Perú. El rey emérito de España, Juan Carlos, fue uno de los primeros en llegar al grupo aéreo número 8, a falta de una rampa eléctrica solicitada por su seguridad. Descendió y caminó apoyado en un bastón y fue recibido por la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva. A bordo de un jet privado arribó el presidente de Argentina, Mauricio Macri. También en un jet aterrizó el mandatario de Paraguay, Horacio Cartes, quien fue recibido por el ministro de Vivienda, Francisco Dungler. Lo cual testimonia el excelente nivel de la relación bilateral y que cada vez estamos más unidos al Perú, un pueblo hermano al cual admiramos. Los presidentes de la Alianza del Pacífico también estarán presentes este jueves en la ceremonia de asunción de mando supremo de Pedro Pablo Kuczynski. Uno de ellos es el presidente de México, Enrique Pellanieto, otro de los que ya se encuentran en el Perú. En total son seis jefes de Estado los que estarán en nuestro país para participar de las primeras actividades como presidente de Pedro Pablo Kuczynski. También llegará un representante del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, así como delegados de unos 80 países de todo el mundo, que harán de esta ceremonia una de las más concurridas en el Perú en los últimos años. Y por su parte, Pedro Pablo Kuczynski ya está listo para la ceremonia de asunción de mando. Su familia llegó al Perú para acompañarlo en este importante momento de su vida. Durante la jornada de hoy, el presidente electo recibió diversas delegaciones y confirmó su visita a la China en septiembre. Presidente Pedro Pablo de Huancayo, soy contador de mis propuestas. Ahí ya. Venga, en la nación. Dame, dame. Mis propuestas. Listo. Muchas gracias. A pocas horas de la asunción de mando, Pedro Pablo Kuczynski recibe todavía propuestas de sus seguidores, aunque afirma ya tiene listo su discurso e incluso el tiempo que este durará. 29 minutos con 32 segundos. ¿Qué más va a ser el día de hoy? A PPK tampoco le preocupa la banda presidencial, pues ya se la aprobó. Alguien se la llevó para plancharla, pero aquí tenemos plancha. Las hijas de Kuczynski ya están en Lima y saludan con timidez a nuestras cámaras, desde el vehículo de su padre y la ventana de la residencia. Sí, algunas están aquí, nietas, y otras están en el hotel. Y bueno, estamos aquí juntándonos poquito a poquito. Acompañado de Ricardo Luna, el próximo canciller, PPK se reunió temprano con la delegación china, encabezada por Chen Jinning, ministro del Ambiente Chino. También estuvo presente Elsa Galarza, futura titular de la cartera del Ambiente. Ambos formalizaron la visita de PPK a Beijing a través de una carta firmada por el presidente Xi Jinping. Sería el 13 de septiembre, hay una carta con traducción. Pues yo no leo chino, lamentablemente, pero ahí está y estamos listos para ir. Luego llegaron inversionistas de Hong Kong, interesados en la construcción del tren de cercanías entre Barranca y Pisco. Una hora después, llegó el turno del saludo de la delegación japonesa, liderada por el diputado y ex ministro de Economía, Takuya Hirai. ¿Cuál era su nombre? El vicepresidente Martín Vizcarra recibió a los representantes de Corea del Sur, al mando del congresista Yu Sechung, quien lo invitó a un foro de transportes en Seúl. Por la tarde, PPK se reunió con el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, quien llegó con extremas medidas de seguridad. Hemos tenido una conversación muy cordial y le agradezco que haya venido aquí a la transmisión del mato. Cartes fue el primer mandatario que lo visitó en esta larga jornada. Y por la tarde, Pedro Pablo Kuczynski recibió la visita de dos presidentes y del rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón. Por la tarde, Pedro Pablo Kuczynski recibió la visita de un mandatario y el rey emérito de España. Hasta su residencia en San Isidro, arribó Juan Carlos I, con un gran despliegue de seguridad. Hemos tenido una visita aquí muy cordial del rey Juan Carlos, que me trajo una carta de su hijo Felipe, que es hoy el monarca de España. Y me encanta haberlo recibido en casa. Nos conocíamos antes. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Estoy encantadísimo de volver a Perú. Un país que viene ya en el año 58 de Guardia Marina. Estuve en el Juan Sebastián del Campo. O sea que... Qué bien. Tengo un gran cariño a Perú. Qué bien. Y nosotros tenemos un gran cariño a España. Hola, buenas noches. Hola, mis amigos. ¿Cómo está? Alejandro Toledo coincidió con el presidente argentino, Mauricio Macri, en la casa de Kuczynski. Y estoy muy feliz de que el presidente Macri esté aquí con nosotros. Lo mismo digo, muy feliz de acompañar el presidente de PPK en este momento tan importante y esperando que podamos profundizar las lindas relaciones que tenemos entre Perú y la Argentina. La visita no duró más de 30 minutos. En una ceremonia que tuvo algunos incidentes, los cinco representantes peruanos ante el Parlamento Andino juraron a sus cargos. Ellos no se salvaron de las críticas de algunos congresistas. Se instaló la primera legislatura ordinaria 2016-2017 y tras ello juramentaron los parlamentarios andinos en medio de críticas. Yo no sé por qué juramentar acá. Deberían juramentar en el Parlamento Andino en Bogotá. Hay que pagarles un pasaje, que se vayan a Bogotá y que juramenten allá. Acá no tienen por qué juramentar. ¿Cuál es la función? Ninguna, ninguna. Hablar una vez al mes y cobrar puntualmente, eso sí. Y cobran igual que un congresista. Sí, juro. Juramentó a Víctor Rolando Sousa, Mario Zúñiga y Jorge Luis Romero de Fuerza Popular. El próximo ministro de Defensa, Mariano González de Peruanos por el Cambio y Alan Fairley de Frente Amplio, cuya intervención fue un poco accidentada. ¡Aquí estamos en plena de la presentación! Luego fue el turno de los suplentes. Tras la ceremonia, desde Acción Popular propusieron eliminar el Parlamento Andino. Yo creo que hay que eliminarlo y lo que hay que hacer es que se forme dentro de este Congreso una comisión andina. A esta iniciativa se sumó la cédula parlamentaria Prista a través de Mauricio Mulder. Yo creo que es un dispendio de dinero hacer un proceso electoral a nivel nacional para elegir a cinco personas que nadie sabe quiénes son nunca. Que tienen oficina aquí en el Parlamento, asesores, inmunidad en los cinco países, sus pasajes a la sede central de Bogotá se les paga una vez al mes. O sea, una serie de gollerías para no hacer nada, puro coctelito. Quizá por ello la mitad de su bancada se ausentó. El parlamentario andino del partido fujimorista, Mario Zúñiga, respondió a las críticas. Bueno, eliminar no. Las instituciones no tienen la culpa si las personas no hacemos el trabajo. Yo creo que tenemos que trabajar y el pueblo tiene que estar informado del trabajo que hacemos. Legisladores como Juan Cheput respaldaron sus funciones. Bueno, en el caso de los parlamentarios andinos es importante porque el Perú en estos momentos se desenvuelve en términos de bloques económicos, de integración regional. Este órgano internacional está formado por el Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia. En estos dos últimos países, los parlamentarios andinos también cumplen la función de legisladores nacionales. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, consideró necesario que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tenga un periodo de gracia. También pidió continuar con lo avanzado en la gestión de Ollantumala. El jefe del gabinete, Pedro Cateriano, asistió a su última presentación pública antes de la entrega de mando. En la ceremonia del zarpe del Buque Escuela Unión pidió darle tiempo al presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski. Creo que es necesario otorgarle un periodo de gracia al presidente Kuczynski para que pueda articular y ejecutar su programa de gobierno. El país requiere también madurez política. Cateriano también comentó la entrega del informe de transferencia de la PCM a la vicepresidenta de Peruanos por el Cambio, Mercedes Arauz. Con esto finalizó el proceso de transferencia que se inició hace unas semanas. La transferencia ha sido ordenada y democrática y ese será un punto importante de referencia en el futuro. La manera en que ellos observan cómo estamos dejando la presidencia del Consejo de Ministros. Sobre el discurso que ofreció Luz Salgado tras ganar la presidencia a la mesa directiva del Congreso, señaló. Yo no quiero adelantarme, sería juzgar palabras. En la democracia también son importantes los hechos, no solamente prometer, sino actuar. El premier pidió al próximo gobierno continuar con lo avanzado. Si continuamos impulsando los proyectos mineros, si esta política económica se mantiene en el tiempo, como estoy seguro que así ocurrirá, el desarrollo y el progreso del Perú nos permitirá desterrar la pobreza y vivir en libertad y democracia. Ese es mi máximo anhelo. En su última actividad oficial, Cateriano se acercó a las personas que querían tomarse fotos con él. Así se despidió del Consejo de Ministros. ¿Y qué nota le ponen los congresistas de diversas bancadas a la gestión del presidente Ollanta Humala? Bueno, le adelantamos que la mayoría lo jaló. Del 1 al 20, los parlamentarios calificaron la gestión del presidente Ollanta Humala. Bueno, si se le ha que ponerle nota, le pondría 0.5 de frente y además siendo compasivo. Para mí el señor Ollanta Humala ha sido una desgracia para el país. 10, 10.1. Tema familiar que lo ha perturbado y la falta de experiencia. La mayoría lo jaló. La interferencia en el poder de su señora esposa como presidenta del Partido Nacionalista le ha hecho mucho daño. No solamente a Ollanta, le ha hecho mucho daño al país. La señora Heredia que afronta una investigación es muy fuerte por el tema de agendas. Me parece que pudieron hacer muchísimo más. ¿Pero qué dice el nuevo partido de gobierno peruanos por el cambio? Salvo en el tema de seguridad, donde el fracaso ha sido tan estrepitoso y rotundo que opaca lo demás, si analizamos sector por sector no se puede hablar de un gobierno brillante, pero tampoco se puede hablar de un desastre. En su último día como vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa evitó evaluar a Humala y más bien le deseó éxitos a PPK y a sus vicepresidentes. Y sobre todo la idea de trabajar en equipo. Creo que cuando uno trabaja en equipo y mira hacia adelante los resultados son efectivos. Recomendación que le dio personalmente a Mercedes Araos. El modelo de trabajo de peruanos por el cambio es el trabajo en el equipo. En esta reunión al paso y en pleno hemiciclo, Espinosa le dio los tips necesarios a Araos para desempeñar una buena gestión desde la segunda vicepresidencia de la República. Decenas de seguidores de Alberto Fujimori se concentraron en el exterior de la sede de Ladiroes para celebrar el cumpleaños del detenido expresidente, quien mañana 28 de julio cumple 78 años. Los simpatizantes Fujimoristas bailaron alrededor de un estrado que se instaló en el lugar. Llegada la medianoche, tienen planeado ofrecerle una serenata a Fujimori. El ex gobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos, salió en libertad. Dejó el penal de Ancón tras cumplir una prisión preventiva de 25 meses sin tener condena. Gregorio Santos salió del penal de Piedras Gordas con una sola idea en la cabeza, volver al poder. Ustedes saben, y el Perú sabe, que a mí me dieron golpe de Estado. Tras una prisión preventiva de 25 meses sin tener una condena, Santos corrió, se emocionó y lanzó una advertencia. A la señora Nadine Heredia le han puesto, dicen, 50 mil de caución. A Gregorio Santos hay que ponerle 100 mil para que no pueda pagar, para que no pueda salir. Yo soy maestro de aula, yo no puedo pagar esa tremenda cantidad. Luego de un breve discurso en la Plaza San Martín, el expresidente regional de Cajamarca trotó dos cuadras hasta el local de las zonavistas. Ahí dijo que sus abogados verán la forma de que recupere el cargo de máxima autoridad cajamarquina. Cargo al que no pudo acceder, pese a ganar las elecciones del 2014 por encontrarse con prisión preventiva. Me detuvieron para no postular, postulamos desde el penal, el pueblo cajamarquino nos dio el respaldo con más de 44% y luego nunca me entregaron el credencial. Yo no sé cuál va a ser la posición ahora de la autoridad electoral, y eso es uno, porque eso depende de la autoridad electoral. Yo en este momento soy un ciudadano, eso vamos a consultar con el equipo legal. Aunque le impusieron reglas de conducta, Santos advirtió que seguirá con sus acciones proselitistas por todo el territorio nacional. Y en Latina ya estamos listos para la gran transmisión por Fiestas Patrias. Vamos a un adelanto de lo que les tenemos preparado para este 28 y 29 de julio. En el Congreso de la República alistaban los últimos detalles. El armado de estrados, delimitación de estacionamientos, la última mano de pintura en los interiores y el toque final en los patios con el encerado, limpieza de faroles y embanderamiento general. Así, todo va quedando listo en el escenario, donde en las próximas horas, Pedro Pablo Kuczynski asumirá el cargo de presidente de la República. Desde allí, Latina transmitirá todos los detalles de la ceremonia de asunción de mando. Un importante despliegue que se extenderá a diferentes puntos de la Plaza de Armas, donde está ubicado nuestro estudio principal. Estamos listos, todo el equipo de Latina, más de 80 personas solamente en este punto de la Plaza de Armas, armando este escenario para salir en vivo el 28. Solamente en este punto, cinco cámaras y desplegados en toda la Plaza de Armas, más de 20. Una transmisión que llegará a sus hogares gracias al esfuerzo y dedicación de cientos de personas en equipo desde las 5 de la mañana. Pues le hemos metido mucho esfuerzo y además es como nuestra conclusión del operativo PD16, que empezó hace ocho meses, pues culmina el día de mañana y el día 29. Y lo mejor es que no solo transmitiremos en señal abierta, sino también a través de nuestra señal dual, en la página web y el aplicativo de Latina. A través de nuestra señal dual, a través de la aplicación, donde todo lo que van a poder, también lo van a poder ver en vivo. Y a su vez va a haber un grupo de personas que van a estar haciendo trivias, con preguntas, respuestas, para poder hacer esta transmisión un poco más amena y divertida siempre para nuestro público. Este 28 y 29 de julio, acompáñenos a celebrar el 195 aniversario de la patria en Latina. En breve, 5 de la mañana comienza la transmisión. El buque Escuela Unión sarpó en su primer viaje de instrucción al extranjero. Más de 200 personas forman parte de la tripulación que recorrerá durante tres meses diferentes puertos. El inicio de este viaje coincide con el aniversario del nacimiento de nuestro héroe, Miguel Grau. La emoción los embargaba y entre lágrimas se despidieron de sus seres queridos. Ellos son parte de las 243 personas, entre marinos y civiles, que forman parte de la primera dotación que viaja en el flamante buque Escuela Unión. ¿Es la primera vez que han estado separados tanto tiempo? Sí, es una emoción inmensa, no saben cómo estoy. Su hijo es uno de los 89 cadetes de tercer año de la Escuela Naval en este crucero de instrucción al extranjero. Es el primer viaje. Hemos pasado por el proceso de construcción, pruebas en puerto, pruebas en la mar, el entrenamiento en el litoral sur. Vamos a ir a Salaberry y a Paita, que continúa nuestro entrenamiento para finalmente salir de aguas territoriales nacionales. Al mediodía todo estaba listo, las sogas fueron soltadas, cada uno en su posición y se inició el zarpe esperado del puerto del Callao. El viaje durará tres meses. Inicia en Salaberry, Trujillo, luego viajan a Paita y empieza el recorrido al extranjero. Guayaquil en Ecuador, Cartagena, Colombia, San Juan en Puerto Rico, La Habana, Cuba, Miami, Veracruz, México y por último Balboa en Panamá. Desde allí regresarán al Callao a donde esperan retornar el 2 de noviembre. En cada uno de los puertos que visitarán es una oportunidad de difundir la cultura peruana con información y muestras itinerantes de nuestra diversidad. El primer viaje del VAP Unión coincide con el natalicio de nuestro héroe, Miguel Grau. Para conocer más del hombre del milenio, la Marina de Guerra creó el dispositivo El Legado de un Héroe, con el cual se podrá acceder a su tipografía y así conocer más de su vida y trayectoria. Todos vamos a poder acceder en una dirección que se llama la letra de grau.pe y vamos a poder descargar la tipografía del almirante y poder instalar los documentos que deseamos escribir y que realmente tengan una importancia y un significado vital para poder transmitir un sentimiento, una expresión, un deseo, una alegría. Pronto este servicio también estará disponible para los teléfonos inteligentes. Mientras tanto, nuestra bandera flamea en el estrenado Buca Escuela. Hombres de mar dejan a sus familias para capacitarse. A ellos, bravo Zulu. Concluimos nuestra serie de informes especiales sobre el gobierno de Ollanta Humala, evaluando el papel que desempeñó su esposa Nadine Heredia durante este quinquenio. ¿Fue un aporte o es una de las principales causantes de la baja aprobación de Ollanta Humala? Aquí el análisis. Quieren hacer creer a la población que yo estoy encima del presidente mandando. Eso no es así. Polémica y provocadora. La primera dama, Nadine Heredia, se ganó a pulso una baja popularidad que contrasta con la aprobación coquenía al iniciar el gobierno de su esposo, el presidente Ollanta Humala. Su imagen pública ya era blanco de sus críticos desde la campaña del 2006, donde demostraba una personalidad atípica en las primeras damas. Todo el esfuerzo de este gobierno es el esfuerzo también de nuestra familia, que está con ustedes. El gobierno conyugal, frase acuñada por Alan García, se tradujo en un poder fáctico según sus detractores. Ya para inicio del 2012, Nadine Heredia era acusada de decidir el nombramiento y salida de ministros. Se dice que una de sus víctimas fue el exjefe de gabinete, César Villanueva. Hay pruebas suficientes de que ella usurpó funciones presidenciales. Ella misma lo hizo público, dijo, mis ministras viajan al avión presidencial, contradicen a los primeros ministros, mueven ministros, eso es evidente. Nadine obtuvo más protagonismo al aparecer a menudo en actividades oficiales. Incluso es cuestionada por el uso del avión presidencial para su viaje a Brasil en el 2012, junto a la ministra de Inclusión Social, Carolina Tribeli. Allí se reunió con la presidenta Dilma Rousseff y recibió atenciones como jefa de Estado. Ella tuvo un exceso de protagonismo que perjudicó la imagen de autoridad del presidente. A final del 2013, Nadine fue nombrada presidenta del Partido Nacionalista. Tiempo después, se la acusa de imponer en la presidencia del Congreso a Ana María Solórzano, por sobre la vicepresidenta Marisol Espinosa. Esto se dijo incluso contra la voluntad del presidente Ollanto Mala. Me ratifico, ¿el presidente de la República sigue secuestrado psicológicamente por su esposa, por la señora Nadine Heredia? Dije que me parecía de riesgo que el papel de la primera dama no estuviera claramente definido. La primera que lo dije, en la época en que los medios de comunicación y otros políticos saludaban el protagonismo, la inteligencia, el carisma de Nadine Heredia. Bueno, entonces empezaron a aparecer las denuncias sobre gastos e ingresos no justificados de sus familiares, entre ellos su madre y hermano. Al mismo tiempo, la Fiscalía reabre la investigación por supuesto desbalance patrimonial. No hay ninguna cuenta oculta mía. Ninguna. Ni no van a encontrar ningún delito, se los puedo asegurar. Nadine también ha sido denunciada por no declarar el ingreso al país de 38 mil dólares en artículos comprados con la tarjeta de crédito de su amiga Rocío Calderón. Prendas Louis Vuitton, Oscar de la Renta o chocolates Godaiba. Fueron alguna de las costosas compras realizadas por la primera dama. Que dicen, no, no, pues hijita, tú no te puedes vestir como uno. Nos tratan como ciudadanos de segunda. Nosotros somos ciudadanos de primera como todos ustedes aquí presentes. Nadine también ha sido vinculada a los negocios de la empresa Antalsis, ganadora de millonarias de licitaciones con el Estado y con la que tuvo relación en el encarcelado empresario Martín Belaúndel Ocio. Que sigue trabajando a pesar de todo el ruido político de la gente que le tiene miedo. En agosto del 2015, un programa periodístico reveló la existencia de cuatro agendas atribuidas a la primera dama y donde se consignan pagos y depósitos, algunos de ellos procedentes de Venezuela. Yo rechazo la autenticidad de los documentos presentados. Yo no reconozco como míos esos documentos. Pese a negar que eran suyas, tres meses después la esposa del mandatario terminó reconociendo la autenticidad de los documentos. No cabe una pericia si ya estoy reconociendo las agendas. Debió haber tenido un punto de quiebre en determinado momento cuando empiezan a saltar ya estos cuestionamientos porque la mujer del César no solo debe serlo sino aparecerlo. Debido a esta revelación, la Fiscalía solicitó su impedimento de salida del país pedido que fue aprobado por el juez Richard Concepción. Queda claro, todo este dinero que venía de Venezuela lo utilizó para comprar un inmueble. ¿Sabes quiénes opinan así? Quienes piensan que el rol de la mujer es estar sojuzgada, torturada en palacio. Ahora sabemos por confesión del propio presidente Humala que Nadine fue la creadora de varios de los programas sociales de este gobierno. Pese a ello enfrenta un complicado futuro judicial. Sin embargo, si no pasa lo peor, nadie se atreve a descartar que la veamos renacer en el 2021. De Perú para el mundo, una banda de Estados Unidos la rompe en ese país tocando nada menos que temas de chicha peruana. ¡Gracias! ¡Gracias! Le pregunto al destino, ¿qué pasó con mi camino? Le pregunto al destino, ¿qué pasó con mi camino? ¿Qué pasó con mi camino? Yo quería mirarte el café, dejando mi responsabilidad, mis hijos sin amor, ahora sé que tú no. Mira, ya da la fantasía de ti, ahora sé que tú no. Mira, ya da la fantasía de ti, ahora sé que tú no. Con esa música hacemos una pausa, cuando regresemos sujeto asesina a tres menores, entre ellos a su pareja, porque se negó a tener relaciones sexuales. Para pasar fiestas patrias en familia, visite a los Transformers, un espectáculo de luces, sonido y color. Un nuevo asesinato múltiple y conmoción a la provincia de Chepén en La Libertad. Un hombre asesinó salvajemente a una menor de 15 años porque se negó a continuar una relación con él. El sujeto también mató a su hijo de un año y al hermano de la menor. Los cuerpos de los tres menores registraban profundos cortes y golpes. La indignación se apoderó de todo el pueblo de Pacanguilla en Chepén en La Libertad tras el triple asesinato que cometió Ezequiel Salazar Berríos contra su joven expareja, Melisa Rodríguez, de solo 15 años, a quien degolló. También asesinó asfixiando a su propio hijo de un año y apuñaladas al hermano menor de su pareja, un niño de 11 años. La policía detuvo en tiempo récord al asesino, quien confesó su delito. El asesino, quien se negaba a pagar una pensión a su hijo, mató a su pareja por celos al creer que iba a rehacer su vida con otro hombre. Ezequiel Salazar fue entregado a la justicia para que sea juzgado y condenado por tan terrible crimen. El Papa Francisco ya se encuentra en Polonia para participar de la Jornada Mundial de Jóvenes 2016. Miles de católicos de todo el mundo recibieron al sumo pontífice, entre ellos un emocionado grupo de peruanos. Fue recibido como una verdadera celebridad. Así arribó el Papa Francisco a la ciudad de Cracovia, en Polonia, para participar de la Jornada Mundial de Jóvenes 2016. En medio de gritos de alegría y emoción, cientos de miles de jóvenes católicos de los distintos países participantes saludaron a Francisco, quien recorrió las calles en su papamóvil. Y Perú se hizo presente. Con bailes y alabanzas que contagiaron a los demás feligreses, la comitiva de jóvenes peruanos que participa de esta jornada hizo sentir su fe. El encuentro que se realiza en la tierra natal de Juan Pablo II tiene como tema central la búsqueda de la paz en el mundo, tras la serie de atentados que han causado conmoción mundial. Gustavo Barmechea, nuestra de la Información Deportiva. Gustavo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Lamentablemente no con muy buenas noticias. Hoy se hizo público un caso de dopaje en la selección peruana que estuvo participando en el campeonato preolímpico de mayores en Tokio hace unos meses. Dos integrantes de la selección mayor de volei dieron positivo en una prueba antidopaje realizada en el preolímpico desarrollado en Tokio en el mes de mayo. Ambas deportistas fueron separadas temporalmente mientras duren las investigaciones. La sustancia que fue encontrada en las jugadoras es clenbuterol. Tiene múltiples usos. Uno de ellos es para tratar enfermedades respiratorias. Sin embargo, se espera la defensa de las seleccionadas. Por el momento, han solicitado la muestra B. La Federación Internacional notificó a la local del caso y desde el olivar aseguran fue por contaminación accidental. Asimismo, se pudo conocer que se realizaron dos pruebas. Una antes del torneo, la cual salió positivo, y la segunda durante el preolímpico, que no arrojó nada. Se esperan, por supuesto, los mejores resultados con esta investigación y con la resolución que tenga la Asociación Mundial Antidopaje. El Atlético Nacional salió campeón de Copa Libertadores de América. Tuvo que esperar 27 años para conseguir el resultado después de una chalaca frustrada de Zahiro Mina. Enrique Borja, el gran goleador del cuadro colombiano, marcaba los nueve minutos. El único tanto del partido. Habían empatado en la ida a un gol por lado. El Independiente del Valle, de todas maneras, llegando a esta final, causó una gran sorpresa después de dejar en el camino a River y Boca. Pero, sin duda, el mejor equipo de esta competición fue el Atlético Nacional, que ya había dejado en el camino a Sao Paulo en la fase anterior. Así celebraron en casa en el Atanasio Girardot. Tremendo triunfo del Atlético Nacional. Mejor equipo de Sudamérica, sin duda, en este momento. Real Madrid no pudo mostrar que es el mejor equipo del mundo frente al Paris Saint-Germain. El partido jugado en Ohio, en Columbus, terminó perdiendo en esta extraordinaria arrancada de Icone a los dos minutos del partido. Apenas después, Muñoz mandaría un golazo. Esta pelota que terminó abriéndose. Y el mismo Muñoz pondría el tercero para la Real Madrid. Descontaría Marcelo de penal. Empataron el Real Madrid y el Bayern en este compromiso. Con Nian, que abría la cuenta. Él es segundo para el cuadro alemán. Lo pondría River, el segundo del partido. El empate. Después, Alaba establecía el 2-1. El 2-2 lo puso Andrea Bertolacci. Louras Kuka el empate. Y finalmente sería Riveri de penal el que terminaba marcando el último tanto. Se fueron a la definición por penales. El Chelsea le ganó a Liverpool también en esta jornada de la Champions Cup este torneo internacional. Ya está en Río el hombre que probablemente será la máxima estrella de estos Juegos Olímpicos. Usain Bolt llegó convertido en auténtica leyenda. El hombre más veloz del mundo, Usain Bolt, dueño de seis medallas olímpicas de oro y uno de los atractivos más importantes de Río 2016, llegó hace instantes a la ciudad brasileña acompañado de algunos miembros de la delegación jamaiquina y un fuerte resguardo de seguridad. El plus marquista mundial comentó muy confiado de sí mismo que no perderá un solo oro en Río 2016 y que el atletismo mundial necesita que él gane en los próximos Juegos Olímpicos. Bolt competirá en los 100 metros, 200 metros y relevos de 4 por 100, por lo que podría alcanzar hasta la novena medalla olímpica de su carrera. Sería fantástico, realmente es el gran candidato para hacerlo. La delegación peruana desfilará con una indumentaria que hace recordar a los chalanes peruanos. La delegación peruana llevará consigo una indumentaria especial para el desfile de Río 2016. En exclusiva, la jefa de emisiones, Maggie Martinelli, nos reveló la vestimenta que portarán los atletas. Inspirada en el musical Déjame que te cuente. Una blusa blanca. Tienen dos faldas, o sea, una falda pegada y una falda... ¿Podría mostrar una, por favor? Una falda, a ver, la primera. Una falda pegada. Ya, esa es la primera falda que se pone. Es la primera falda que se pone y una falda suelta. El chal delgadito, por ejemplo, si ustedes ven, no da calor. Los hombres tienen un vestuario parecido, es pantalón blanco, camisa blanca de manga larga, delgada, tiene un pañuelo con exactamente los mismos colores que estamos viendo acá y también delgado y el sombrero que es lo que estamos viendo acá. Decidieron la ropa de Chalán debido a los más de 30 grados que azota en Río y que impide llevar una vestimenta de la sierra, por ejemplo. Además, esta ropa promocionará nuestra ciudad y, por consiguiente, los Panamericanos de Lima 2019. Nos gustó la idea, sobre todo porque queremos un poco promocionar Lima 2019, que son los Juegos que siguen en escala los Juegos Olímpicos y van a ser en nuestro país. La delegación de Latina que va a viajar a Río de Janeiro está mucho más tranquila. Ya conseguimos un cocinero. Neymar por lo menos sabe cocinar omelettes, así que le vamos a pedir unos cuantos para nosotros. A escasos días del inicio de los Juegos Olímpicos, la estrella del fútbol brasileño y uno de los mayores atractivos de Río 2016, Neymar, se lució en el patio de su casa friendo un huevo a su estilo, colocándolo sobre su pie y lanzándolo por encima de su cuerpo. El jugador del Barça hizo esto a modo de respuesta a Ronaldo, quien previamente lo había retado a superar su manera de hacer té, lanzando el sobre de espaldas, haciendo que caiga dentro de la taza. Neymar se alista para debutar este 4 de agosto en el fútbol olímpico ante Sudáfrica en el Estadio Mané Garrincha y empezar así la carrera hacia el oro, el único título importante que le falta a la selección brasileña en su palmarés. Sin duda, el gran candidato para ganar en Río 2016 en el fútbol. Tecnico Deportes, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Gustavo, por la información deportiva. Nos toca hacer una pausa. Si sus hijos ya están de vacaciones y aún no tienen planes, aquí le damos algunas opciones. Se trata de Transformers, Animatronics y el Megamundo. Veamos de qué se trata. El cono norte está de fiesta y tiene espectáculos para grandes y chicos en estas fiestas patrias. Transformers en Plaza Lima Norte es una exhibición imperdible. ¿Es una experiencia que pueden compartir padres e hijos? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, yo he traído a mis hijos para que puedan ver un poco de la tecnología que llevan estos robots. Bonito. Está muy bonito. ¿Cuál es el Transformer que más te gusta? Bambombi. Ajá, ¿y por qué te gusta él? Porque se transforma en carro. Sobre 3.500 metros se erige el Museo de Transformers Animatronics de los 80, 39 Transformers hechos con partes de autos y 12 Animatronics con movimiento, sonido y juego de luces. Tenemos varias zonas donde uno va a descubrir el Transformer de hace 30 años, una parte muy vintage, muy museológica, hasta la parte de las películas. Del 14 de julio al 21 de agosto en Plaza Lima Norte podrá ver la exhibición que recorre el mundo. El recorrido finaliza en la zona interactiva. ¿Qué es lo que los niños pueden hacer acá? Bueno, acá pueden tomarse la foto oficial. Tenemos una zona de Píntame donde pueden dibujar a sus Transformers favoritos y una tienda oficial donde pueden comprar algún souvenir. ¿Alguna vez imaginó que un niño genio pueda convertirlo con un rayo mágico en miniatura y así de chiquitito recorra una casa que parece de gigantes? Esa experiencia la vivirá en el Megamundo de Megaplaza. En este ambiente podemos encontrar una mesa de 3 metros de altura y hasta una refrigeradora de 7 metros. Todos los espacios son dimensionados. Literalmente todos vuelven a ser pequeños. Todos. Acá puede venir el papá, la mamá, la abuelita y todos se van a sentir niños otra vez. ¿Alguna vez habías visto un caracol tan grande? No. Un jardín de insectos gigantes, una cocina de mesas y sillas inalcanzables, salas con sillones dignos de Gulliver, diversión asegurada. Ya lo sabe, viva las fiestas compartiendo en familia. Bueno, faltan poco más de cuatro horas para dar inicio a Perú. Festeja el gran esfuerzo de Latina para llevarle la cobertura más completa de estas fiestas patrias. La pregunta es, ¿si están listos? ¡Listos! Todos estamos listos. Nos vamos, se quedan con Raúl Tola que les va a presentar algunas notas y 3 de la mañana regresamos para lo que será esta cobertura de Latina. Nos vemos. La desactivación de explosivos de la policía también se encuentran listos para el gran desfile del 29 de julio. Veamos cómo se preparan estos valerosos efectivos y los modernos equipos con los que cuentan para cumplir su labor. El poder de esta detonación puede matar o mutilar. Un peligro al que están expuestos los agentes de la unidad de desactivación de explosivos de la policía. El trabajo que realizan es de sumo cuidado. Por eso deben estar protegidos ante una eventualidad. El traje antibomba. Esto también es de fabricación canadiense. Tiene un peso aproximado de 40 kilos. Y como usted ve, todo tiene su conclusión de aire, su casco, para evitar el riesgo también. Pero más que este traje, lo importante es la experiencia que tenga el policía. Con 35 años de servicio, el superior Alejandro Eustaquio Herrera ha intervenido en cientos de desactivaciones de bombas y aislamiento de granadas. La experiencia que tuvo es una desactivación con una intervención en Villa María del Triunfo. Hace exactamente ocho años una persona que tenía herida una bomba en el pecho. Él junto a su equipo pasarán en el gran desfile y parada militar. Mostrarán las herramientas que usan en el campo, como este robot que funciona a control remoto. Desde el momento en que uno trabaja con explosivos, el riesgo es permanente. No sabe en qué momento puede pasar una desgracia. ¿Siempre es el miedo presente? Siempre, pero es manejable. Es manejable los nervios, el miedo se maneja. Justamente la preparación me ha dirigido a eso. La máquina cubra cámaras que pertenece a más de más de metros de distancia. De esta manera se reduce el riesgo para los agentes de UDEX. Este tiene a través de una interfaz por intermedio de los teclados voy a manipular todos los mandos, la parte motora del robot. De esa manera puedo hacer funcionar el brazo multifuncional, en la cual tiene una tenaza, en la cual puedo mover, coger o trasladar. Un artefacto explosivo. Adicionalmente utilizan escudos diseñados para soportar explosiones, chalecos antibalas y en caso sea necesario, dispositivos para detonar algún artefacto peligroso. En lo que va del año, esta unidad ha atendido cientos de amenazas de bomba, evitando que ocurra alguna desgracia o la pérdida de una vida inocente. ¿Cuánto tiempo tiene esta división en la policía? Este ha sido creado el año 26 de agosto de 1981 y justamente este mes de agosto cumplimos 35 años. Además de UDEX, la división de emergencia de la policía cuenta con otros equipos. Tras la pausa conoceremos el trabajo de la unidad de rescate y del escuadrón de emergencia. ¡Vamos! Así como en esta simulación, en la vida real hemos visto a los agentes del escuadrón de emergencia luchar contra la delincuencia. Su arriesgada labor permitió la captura de cientos de criminales y la desactivación de al menos 146 bandas solo en lo que va de este año. Esta unidad de emergencia fue creada el 8 de junio de 1949, ya se puede imaginar la cantidad de años que tiene y esta unidad de emergencia se ha convertido en historia y gloria de la Policía Nacional hasta la fecha. A diario estos suboficiales y oficiales respiran el peligro, son los primeros en acudir al llamado de la población. El superior, William Augusto Fernández, durante los 35 años de servicio ha salvado la vida de varias personas, incluso lidiando con el terrorismo. Trabajaba con el jefe de Radio Patrulla y un comando de aniquilamiento se acercó a su domicilio para atacarlo y darle muerte. Y pude repeler el ataque, el señor comandante fue herido en dos partes de su cuerpo y yo recibí cinco impactos de bala. Aunque el riesgo no ha disminuido, ahora la policía cuenta con mejores herramientas. Además de llevar chalecos antibalas, los patrulleros inteligentes les permiten agilizar su trabajo. Tiene el sistema de requisitorias, el sistema hiper, tiene el sistema de denuncias policiales. De tal manera que a la intervención de un presunto delincuente entran en contacto con todos estos sistemas y comienzan a evaluar todos los antecedentes que tiene. Las cámaras de seguridad del vehículo también son de gran ayuda. Las grabaciones sirven como prueba contra los delincuentes que pretenden escapar de la ley. El 29 de julio veremos estos patrulleros en el gran desfile y parada militar. Estarán también los integrantes de la unidad de rescate, agentes preparados para actuar en las más difíciles condiciones. Me siento orgulloso de la policía y no solamente basta decirlo de la boca para afuera, sino sentirlo. A mí me gusta mi trabajo, yo vivo ese trabajo. Todo lo que tengo, lo que le he podido dar a mis hijos es gracias a la policía. Por eso yo amo a la institución. Este equipo actúa además en zonas donde ocurrieron desastres naturales. Los vimos ayudar en los huaicos que sepultaron Chosica y Huarochirí. Y es que como dice Zulema, ellos entregan su vida para cuidar nuestra vida. Así terminamos Perú festeja. Nos volvemos a encontrar en poco tiempo, en 4 horas y media a las 5 de la mañana. Comenzamos la edición extraordinaria que hemos preparado para cubrir estas fiestas patrias aquí en Latino. Nos encontramos. Gracias por ver el video.